Una set up muy blandita, mellado, ¿eh? Sí que es cierto, que en esta meta ya tanques, 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 salvo que haya algún equipo como Vodafone, que le gusta jugar más en estilo, es muy raro más de ver en esta meta. Vamos a ver cuál será la elección para Zotatus. Puede ser Graves en la top lane, se lo está pensando. Desde luego, vaya primeros diez campeones que tenemos para este primer mapa. Graves para la top lane, Chinzó la jungla, Orianna medio, daño físico, hay de sobra, también hay daño mágico, o Champi con una Orianna que escala muy, muy bien. O el caso de Coldo, que no se ha movido todavía ese congrejo superior. Me está gustando. Cuidado aquí, porque el Stun ha sido bastante bueno. Cuidado porque puede acabar muriéndose, así con un toquecito, se lo va a quedar Graves. Contesta rápidamente a los franceses. Graves, un toquecito, se mete el arbusto, Rafita que puede matar. Contesta ahora mismo el tirador español. 1-1 en la partida, le queda ostuneado. Le sale bien la jugada, la bowling de Carmine Corp. Esto es una barbaridad, se han vuelto locos los franceses. Había perdido tres cuartos de la vida ante el tradeo de Rafita. No creo que saquen la placa, o al menos Rickles debería tener espacio de sobra para defenderla, pero es muy importante para Koi sacar espacio en estas calles. Y ojito, 1-3 que está colado. Llega el stun. Landa Sónica en problemas. Saluda a Tuke, va a acabar muriendo. Kill para 1-1-3. Kill para Carmine Corp, que pone el 3-1 en el marcador. Está intentando sacar ventajas 1-3 de todas las líneas. Me ha dado una alegría el formio de Rafita, no me había fijado. Sí. Aquí, mellado… Si no me equivoco, tampoco el curario. Tiene que andar con mucho ojo el support de Tuke. Le van a divear, y estos mellados son problemas. Vamos a ver si consigue escaparse finalmente la botlane. La pompa, que no ha sido buena. Está llegando Koldo a la cobertura. Se come finalmente el stun. 1-3 que quiere sacar. Tiene la ultimate disponible. Koldo, si consigue aguantar, no acaba muriendo el Junga Murciano. Pero tiene que intentar protegerse la botlane. Ojo, Rickles está en problemas. Es un 1-2. Estaba llegando la oleada y Rafita decide saltar hacia adelante. Se comienza la traza. Seov, que acaba muriendo. Rafita cae también a manos de Rickles. Dos kills más para el equipo. FranFest, cuando aparece el heraldo en la grieta del invocador. Llega Koldo a defender esa torre de la calle inferior, pero ya son Ibai. Mil de ventaja para los franceses. Bien ejecutado por parte de la botlane de tu equipo, Ibai, pero al final han acabado muriendo, no tenían recursos. Y ojito, en esta jugada, en la calle superior. Saluta tú, quien está en problemas. La cárcel sí que impacta. Está llegando Cabochard con la tempestad. As en la manga. Saluta tú, que acaba cayendo a manos de Cabochard. Y el heraldo parece que lo va a asegurar mellado. 1-1-3. El daño que ha sido medido para acabar al top-liner francés de Koy Squad. Y de momento todos los franceses rotando. Sí que es cierto que Rafita está sacando placas en la zona inferior del mapa. Va a volver. Llega la mano de choque. Destello de Seiken. Puede sacarla solo kill el millenio francés. Hatrix lo deja un golpe. Hatrix lo quiere rematar. Utilipo al destello para esquivar la kill. Solo kill de Hatrix en la calle central. Seiken acaba muriendo, pero llega 1-1-3 a cobrarse la ventaja. Onda Sónica. Y acaba con el midlaner de Koy. 7-2 para Francia. Había gastado el destello Hatrix. Se ha estado a puntito de intentar sobrevivir. Pero lo hacía muy bien. Boom. 1-1-3. Llegando a la cobertura. Tercera kill para el jungla turco de Carmine Corp. 7-2 en el marcador. Y está llegando de nuevo aquí. Colocan el heraldo. Te puedes marchar. Te fuiste de España. Te quieres dejar ya. Vamos a ver si consigue buscar la jugada. Ha sido buena. Lira de dragón. Hasta la ultimate, pero no va a ser suficiente. Kill para Kabochar. Segunda en su marcador. Rota Koldi. Tenemos teleporto a la espalda. Está llegando la defensa. Lo estaba pingueando. Koldo quiere saltar. Utilipo al destello. Salta sobre Kabochar. Quiere acabar con él. Llega el noca. Black kills para Hatrix. Shotdown para Hatrix. Segunda en el marcador del millenar. Y en la calle superior. Chispa final. Haz en la manga. Tiro en la cabeza. 0-3. Salud a tú, que no puede jugar este lado débil. La torre de la calle superior podría caer para Carmine Corp. Que está dominando el mapa. ¿Tiene el segundo mapa? Sí, bufle. No, no, no. No digan nada que todos los demás. Es que esto no se entienden. No nos están viendo. Cuidado con Satatus. Se puede acabar muriendo la pataca. Ha sido bastante buena. Intenta dasear. Pero es que está llegando a jatera por la espalda. La kill que va a ser para Kabochar. Koldo ahora mismo en problemas. De momento la botlane de Koji Squad que sigue puseando. La onda sónica ha sido bastante buena. Cuidado con Kabochar. Se lanza con absolutamente todo. Koldo que tiene que gastar el destello. Dasia con el ward. Vamos a ver si consigue subir el Koldo que tiene que activar rápidamente el ultimate. Empieza a distanciar y cuidado con ese teleport a la espalda. Hatrix, Hatrix, Hatrix. A ver que cimenta el jugador noruego. Vamos a ver que se puede inventar. Intenta bucear quizás una onda sónica. Pero no, la onda de choque de milagro. Vamos a ver si lo consigue conectar. Son tres jugadores. Destino Seleado que ha sido bastante bueno por parte de Seiken. La onda de choque no sirve para nada. Se puede acabar muriendo. A punto de llevarse la vía de 1-1-3. Otra kill más para Karmine Kord. Está 1-1-3 en todas y cada una de las jugadas, eh. Sí. Además, es en la zona perfecta para hacerse el heraldo. Al minuto perfecto para hacerse el heraldo. Estamos viendo muy sincronizado al equipo francés en este primer mapa. Sabíamos que venían muy enchufados porque vienen de entrenar esta misma mañana. Pero wow, es increíble cómo está dominando el mapa. El jungla turco que desde casa se siente como en casa. Sí, claro. De todas formas, la primera es de calentamiento, ¿no? Como se puede decir para… Bueno, es que, joder, han venido desde Francia. Habrá que darle también un poco a los chavales. Espectacular la actuación de Jantera en esa jugada. Sí. Con la E, con la chispa final, echando a Koi. No puede pelear el dragón en el equipo español. 1-1 en dragones, eso sí. La ventaja, tanto en el marcador de muertes como de oro, es momentánea para Karmine Kord. Ha sido una pena la cazada sobre 1-1-3, eh. Era un timing perfecto para cazar a 1-1-3. Sí. Creo que se ha tirado un poquito mal. Ha sido una lástima, porque era una muy buena cazada. Uh, grieta tecnoquímica, eh. Sí. Cuidado, Jaime. Dos objetos, como digo, los objetos de mago ahora, que se hacen la mayoría con gema y va a ganar un montón de vida, te permiten aguantar. Y pueden sacar otra kill. Seiken en problema. Seiken puede morir. Un tiripal, destello de Koldo. Llega el knock. Capila kill para el jungla murciano de Koi. Cuarto asesinato para los españoles que despiertan. Pero está llegando Hunter a la rotación, acompañado por 1-1-3, acompañado también por Cabo Char y Hatrix. Tienen que salir de aquí a Koldo. No le van a dejar vaquear. Coge la piña explosiva Cabo Char. Hay sorpresa en el arbusto. Planta la bola Hatrix, pero están problemas. Onda Sónica, patadón, espectacular. De 1-1-3, hace en la manga el Aquiles para Reikles. 3-4 en el marcador. Karmine Kord, que podría empezar en la short. Seaf encuentra el stun aquí sobre Reikles. Se está dando la vuelta. Saluta tú, pero estás solo, mellado. ¡Qué locura! ¡Maremota! Esto va a ser bastante bueno. Son a Kabor, finalmente, muriendo Reikles. La kill que va a ser para Nami. Llega la patada. Sototus, que se coloca el escudo. Tienen que echarse por atrás los franceses. Cuidado con Kampshor, porque tiene toda la vida, finalmente. Tienen en cuenta que desde el minuto 15, mellado, la distancia no ha aumentado e incluso se ha reducido. Realmente, en los últimos ocho o nueve minutos no ha habido diferenciado. Cuidado con Sototus, que se quedan solitarios en la manga. Se puede acabar muriendo. Kill para Reikles. De todas formas, la escapada del equipo de Koya ha sido muy buena. Pensaba que era yo en el simulacro del colegio. Tiene que hacer un milagro. Coloca en el war. Rafita los quiere echar de la zona. Kampshor había gastado el ultimate. El Nashor ha perdido ya la mitad de la vida. Un 1-3 que lo quiere asegurar. Está Hatrix, que podría meter la onda de choque. Le ha fallado en problemas. También Rafita, que pierde la mitad de la vida. Van a seguir mellados los franceses con el Nashor. Vamos a ver si lo puede robar finalmente. El jungla murciano. Colo lo tiene que robar. Tiene que hacer el milagro. Llega el maremoto. Pero fíjate, toda la barrera de trampas. La onda de choque la recibe. Koldo que puede entrar. Gasto el lugar doble. Sale un 1-3. Puede entrar. Finalmente se lo va a quedar Seiken. Se lo queda a los franceses. Hay que escapar de la jugada. Destino se dio casi bastante bueno sobre Hatrix. Se queda muy tocado. Vuelve para atrás. Está llegando también. Reikles un toquecito. Se acaba muriendo. La kill para Rafita. Rafita un toquecito. Pero se va a acabar muriendo. La kill finalmente. Queda recoger Koldo. Reikles que está haciendo. ¡Ay, no te vaqueas! ¡Ay, no te vaqueas! ¡Ay, no te vaqueas! Finalmente la jugada que no le sale tan mal a Koi Squad. Se lleva en la vida de tres jugadores de Karmicorps. Llega la onda de choque. Chao un pie. Tiene que seguir tanqueando de momento. Fíjate cómo intenta defender la torreta a los franceses. A pesar de que están con ese bufo de Nasr. Finalmente salva a Carcciadi. Quita a Hantera. 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 Tiene que gastar el cronómetro. Salta Koldo también. Hantera que se muere. Se muere. Se muere. Y Koldo que continúa. Llega Teleport. Contesta también Saltatus. Una auténtica locura. Se va a acabar muriendo el Staken. La kicker se va a estar de buena. Contesta Koi. Contesta Koi. Contesta Koi. Reckliss que se muere. Doble kill para la cantera. Doble kill para la cantera. Y cuidado para que entre una y otra. Se va a acabar muriendo. ¡Ibai! ¡Ibai! ¡Tócame la sirena! ¡Tócame la sirena! ¡Tócame la sirena! ¡Tócame la sirena! Esto que puede ser partida. Koi que va a colocar el nacer en el marcador. ¡Todo hay para lao! Victoria para. Koi Esports. ¡Qué champi! Cuidado con esto. ¡Qué retoque el nacer! Cuidado. Sale Hantera. Defiende el suport francesa. Aguanta a Karmaincourt. Y va la partida. Quimfe treff en el marcador. Ha pegado un golpe. Koi sobre la mesa. Los defibelios. Y por irnos a las tantas de la madrugada. ¡Ada Kolao! Hazlo. Ojo, Koldo. Buscaba la cafada. Salta con todo. Va a llegar el maremoto. Tiene que escapar Seiken con el destiño. Sollado. Ha llegado la cárcel sobre Koldo. También el teleport. En problemas Koi. Tienen que salir. Está llegando Cabo Char. Pero tienen información. Chipa final. Muy tocado Seab. Va a entrar Cabo Char. Koldo que podría morir. Koldo que se sacrifica por el equipo. Koldo que aguanta con el cronómetro. Sobrevive de momento. Buena cárcel sobre Seab. Que acaba muriendo. Pero Cabo Char, a pesar de haber sacado la kill. Va a morir también. ¡Hatrix! ¡Sí! ¡Hatrix! ¡Sí! ¡Hatrix! ¡Sí! Saluda tú. Ante el hondo de choque de Hattrix. A cuatro jugadores. 1-0 para Koldo Squad. 1-0 para España. Van a aferrar el mapa. Y remontar un primer mapa de infarto. 1-0 para España mediado. Ahora sí. Ahora sí. ¡Tócame la sirena, Ibai! ¡Tócame la sirena! Victoria para Koldo Squad. Los franceses callados. Victoria para el equipo de Ibai. 1-0. Koldo Squad. Se coloca por delante la serie, Champi. Oye, protagonista la sirena, pero la de la grieta. Partida increíble de Seaf con Nami en todos los engage. Absolutamente clave con el marmoto. ¿Dónde está Reckles? ¿Dónde está Reckles, Mellado? La isla de Mako. ¿Dónde está Reckles, Mellado? ¿Dónde está Reckles? Vemos aquí a los jugadores franceses.